Bueno, regresamos a los Estados Unidos vía telefónica a platicar con el periodista mexicano de mayor influencia en el continente, don Jorge Ramos de Univisión. Jorge, siempre te saludo con mucho afecto, con mucho gusto, con mucho respeto de años. Y bueno, antes de pasar a los temas de economía y de Bill Richardson, te pregunto, pareciera que se ha intensificado y exaltado lo tonto e incompetente en el presidente Bush conforme pasan los días y los minutos se hacen eternos con su permanencia en el poder. En otras palabras, ya quieren que se vaya, ya quieren que llegue el día 20 de enero. Quieren que se vaya y no se va. Ni se puede ir. Yo creo que, mira, acabo de ver la última encuesta, indica que tiene una popularidad de solo el 21%, solo uno de cada cinco norteamericanos creen que está haciendo un trabajo más o menos decente. Y quizás el zapatazo de la conferencia de prensa en Irak, donde hábilmente pudo esquivar dos zapatazos de un periodista árabe, reflejan perfectamente el sentimiento, no nada más de muchos norteamericanos, sino de muchas personas del mundo respecto al presidente Bush, y ahora empiezan a preguntarse cómo es posible que alguien tan incapaz como él haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Y el legado que le deja Barack Obama es impresionante. No, bueno, bueno. Claro, imagínate la peor crisis desde el 29, hubo guerras, una falta de confianza en el sistema financiero por falta de regulaciones, impresionante. No hubo reforma migratoria, yo recuerdo que me había prometido no sé cuántas veces el presidente Bush que iba a haber reforma migratoria. Es decir, casi nada de lo que Bush se propuso hacer lo logró. Quizás, para ser justos, lo que sí ha hecho Bush es dar mucho más dinero a inversiones en programas en contra del SIDA, particularmente en África, y sí ha revertido la extensión de esta enfermedad en ese continente. Pero salvo ese triunfo, que hay que reconocérselo, Bush pasará la historia sin la menor duda como uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos. De hecho, desde que hay encuestas, Oscar Mario, no hay ningún presidente que haya salido peor en las encuestas que el presidente Bush. Oye, yo no sé cuándo fue esto, simplemente vi los promocionales porque no estaba en México, pero CNN desde algún país árabe llevó a cabo uno de estos foros que hace, no sé si semestral o manualmente, y el tema era analizar al peor presidente en toda la historia de Estados Unidos, increíble, ¿no? Sí, sí, y realmente no estamos exagerando, porque no es tu opinión o la mía o la de CNN, sino son las encuestas. Desde que la empresa Gallup ha empezado a hacer encuestas en los Estados Unidos, midiendo a los presidentes, George W. Bush es el que sale peor de todos. Tiene un 79% de impopularidad, si lo quieres poner de esa forma. Y lo increíble es cómo, y ya lo tendremos tiempo y seguramente le demos montones de análisis, pero lo increíble es cómo se eligió a este presidente. Y en un momento dado, cuando ocurrieron los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, uno decía, bueno, esto le pasó a Bush. Pero no, en realidad ahora nos empezamos a dar cuenta que no estaba preparado, que Bush cuando toma posesión no estaba preparado para enfrentar un peligro como el del 11 de septiembre. Y luego nos enteramos, por supuesto, que no había armas de destrucción masiva cuando en el 2003, en marzo del 2003, decide iniciar la guerra en contra de Irak. Y luego nos damos cuenta que no estaba preparado para tener algún tipo de control en un sistema financiero que se estaba yendo de las manos y que no nada más había pirámides como la del famoso Bernard Madoff, sino que cada quien invertía como si le pegara la gana y el gobierno no les decía nada. O sea, realmente nos estamos encontrando con un presidente que si gobernó, gobernó desde lejitos, si bien nos va. Y estas son las terribles consecuencias. Y yo creo que por eso tanta gente votó en las pasadas elecciones del 4 de noviembre, porque nos dimos cuenta, Oscar Mario, que escoger presidente de Estados Unidos, que votar en Estados Unidos es una cuestión de vida o muerte. O sea, es la cuestión de que alguien puede decidir sobre la vida de millones de personas y que millones de personas, este año que acaba de terminar, casi 4 millones de personas perdieron sus empleos, casi 4 millones de personas perdieron sus casas. Es una guerra en muchos sentidos y este es el legado del presidente Bush. Ahora, preocupa algo, Jorge, y pues si alguien conoce sobre el tema eres tú, en muchos editoriales, opiniones, se le compara con Carter por tonto y con Nixon por mentiroso. Pero no solo eso, a Dick Cheney, pues no lo bajan de corrupto. ¿Habrá posibilidades de que se proceda en contra de cualquiera de los dos después de que dejen el poder? Yo creo que no, y te voy a decir porque he estado siguiendo muy de cerca los comentarios al respecto de los 435 diputados o congresistas y de los 100 senadores, y en ninguno de ellos, no he escuchado un solo comentario de ellos, que estén dispuestos a iniciar un juicio político en contra del presidente Bush. Habría varias razones, primero, por no haber informado correctamente, antes del inicio de la guerra, una guerra que ha costado más de 4 mil soldados y más de 60 mil civiles iraquíes, ¿no? Podría ser juzgado por eso. Otra razón por la que podría ser juzgado es por torturar. La administración del presidente Bush insiste en que no se ha torturado a prisioneros de guerra en Irak y en Afganistán. Sin embargo, el propio presidente electo Barack Obama ha dicho que sí hay tortura. La famosa técnica del submarino, en donde a un capturado se le hace sentir que se está ahogando, para que empiece a hablar, ha sido utilizada, de acuerdo con distintos reportes de prensa, al interrogar a prisioneros de guerra. El presidente Bush dice que eso no es tortura. Cheney lo escuché el domingo pasado decir que eso no es tortura. Barack Obama claramente ha caracterizado eso como tortura. Entonces, hay por lo menos dos razones muy concretas, Oscar Mario. El inicio de la guerra en Irak y el uso de la tortura por parte de los Estados Unidos, de acuerdo, según reportes de prensa, que sugieren que el presidente Bush pudiera ser juzgado. O Dick Cheney pudiera ser juzgado. Pero Barack Obama es un hombre muy práctico, y dentro del Congreso de los Estados Unidos no hay ningún congresista o senador que se quiera echar los próximos dos o tres años dedicado a perseguir al presidente Bush, en lugar de preocuparse por los problemas del país. Yo creo que lo que quieren es que Bush se vaya a su rancho de California, de Texas, y eso es todo. Bueno, y ahora papá Bush dice, después de Obama les tengo otra sorpresita, un guardadito, mi hijo Jeb. Esa es una posibilidad, ¿eh? Mira, llevo varios, dos o tres meses buscando una entrevista con Jeff Bush y no quiere hablar. Eso es raro. Jeff Bush es una persona que habla español perfectamente, que dentro de la familia Bush era visto como el verdadero elegido por parte del padre, de George Bush, el padre, para seguir en la carrera política. Y esa pudiera ser una posibilidad. Ciertamente, si estamos considerando una presidencia de Obama de cuatro u ocho años, como tú sabes, y tanto en México como en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, hay ciertos ciclos y ciertos péndulos. Y después de ocho años de demócrata, quizás estarían pensando en Jeff Bush, exgobernador del estado de la Florida, sumamente popular. Es un hombre que refleja perfectamente los valores de los republicanos. Está en contra del aborto. Es sumamente religioso. Es un hombre muy eficiente. Es un hombre que terminó con una muy buena popularidad por parte de... entre los floridanos. Y que sigue siendo muy respetado entre todos los republicanos. Así que esa es definitivamente una posibilidad que no podemos descansar. Y muy joven todavía. Oye, y pues ahora, volviendo al tema del gobernador de Nuevo México, el señor Bill Richardson, y comparado con lo que vemos en la política mexicana, que tú también conoces muy bien, allá por nada, ¿eh? Porque este contratito de 1.4 millones de dólares para la construcción de obras importantes en el estado de Nuevo México, tal, 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 pues digo, no es suficiente como para justificar el que Richardson diga, señor Obama, yo no te quiero perjudicar, mejor me voy y escoge a otro. Yo creo que, pues habla de la forma como allá se mueven las cosas. Todavía yo creo que hay cierto respeto para el electorado, cosa que en México no existe. Mira, es un caso... Barack Obama creo que está dando muestras de mucha claridad de cómo quiere gobernar. No está dejando que haya ni la menor posibilidad de sospecha en su gobierno. Y parece ser, ya nos enteraremos de la historia poco a poco, pero parece ser que no quedó muy claro cuando le preguntaron a Bill Richardson si él tenía algún problema. Era un cuestionario enorme los que tenían que contestar todos los que son secretarios de Estado o ministros del nuevo gobierno electo de Barack Obama. Pero parece ser que Bill Richardson, el actual gobernador de Nuevo México, les digo que sí que había una investigación en su contra, pero que no eran mayores.